Bueno, pues aquí veis que los seguidores que nos estáis ayudando con la campaña de financiación para poder reemplazar esta vela tan vieja, con la que no tenemos seguridad para irnos por el mundo, pues estáis invitados a venir, como aquí en este caso Geni e Ichi, que están aquí las dos navegando conmigo y ahora han empezado ya a hacer sus autógrafos, sus dedicatorias en la vela. A Geni le encantan los caballos y es lo que nos está dibujando. Muy bien, pues haces todo lo que quieras, o sea, tienes vela, deja un poco de sitio para el resto de gente, porque esto realmente lo haremos con la nueva vela, lo que ocurre es que bueno, así con la vela vieja empezamos a practicar y nos sirve, pues eso, de living lab, de laboratorio para probar cómo nos quedará en la nueva vela. Y luego le toca a Ichi, que tampoco hace falta Ichi que haga semejante dibujo, o sea... No, no, no... Que tenéis que dejar sitio a los demás. Le dejo los caballos para firmar, los caballos deberían, voy a firmar dentro de los caballos. Hola, hola. Qué bonito. Ok. Fenomenal, muchas gracias Geni. ¡Ole! Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí.